¿Qué tal mentoresapps.co? Este es un video tutorial en el cual les vamos a enseñar cómo administrar la plataforma Dashboard que está asociada a sus perfiles dentro de apps.co Entonces, si ya están logueados dentro de nuestra página en la sección de la parte derecha van a encontrar los emprendimientos que están asociados a sus perfiles. Si ustedes tienen varios emprendimientos les van a aparecer acá un listado. Si tienen solo uno, como en este momento yo lo tengo los va a llevar directamente al Dashboard. Entonces, el Dashboard es la primera parte de nuestra consola de administración. Entonces, aquí que van a encontrar ustedes van a encontrar las entrevistas que han realizado sus emprendedores, las hipótesis que han validado o han invalidado, los comentarios que ustedes han realizado y las asesorías técnicas que han recibido sus equipos de emprendimiento. También van a poder tener un registro de toda la actividad que ha realizado el equipo de emprendimiento que ustedes están orientando en este momento. Van a encontrar el equipo de emprendimiento que ustedes están apoyando y van a encontrar que ustedes también están asociados a ese equipo de emprendimiento. Bueno, esta es la primera parte. Ahora vamos a ir a la siguiente que es el Canvas. En el Canvas, ustedes como mentores no van a poder hacer ninguna edición pero sí van a poder ver qué es lo que sus emprendedores están realizando. Entonces, lo pueden hacer de dos maneras. Lo pueden hacer por la sección de Canvas o lo pueden hacer por la sección de Hipótesis. Entonces, vamos a hacerlo primero por Canvas. Si le dan clic en ver, por ejemplo, actividades claves, ustedes van a poder ver el nombre de esa hipótesis y si está validada o invalidada. Y si quieren ver más en detalle, vamos a dar clic en el botón. Entonces, aquí vamos a encontrar el nombre de esa hipótesis o la hipótesis, una inscripción de esa hipótesis, si está activa o inactiva, un color que los emprendedores van a generar y ustedes también los van a guiar en el tema de los colores dentro del Canvas. El estado de esa hipótesis, por ejemplo, si ellos ya la validaron, la validaron o no han trabajado todavía en ella o están en progreso y les van a poder asignar una tarea específica de esa hipótesis. Es decir, si ellos están hasta ahora validando una hipótesis X, ustedes les pueden asignar tareas. Es decir, ustedes les pueden decir, bueno, para validar esta hipótesis tenemos que hacer 10 entrevistas a personas con tal perfil. Esto es un ejemplo y lo pueden hacer por este medio. Entonces, cuando ustedes dan crear tarea, le van a asignar un nombre a esa tarea o una descripción a esa tarea. Se la van a asignar a alguien. Pues, por lo general, sería el líder del equipo y le van a decir por qué medio van a realizar esa tarea. ¿Listo? Y le van a dar crear. Automáticamente al emprendedor le va a llegar un correo electrónico diciéndoles que se creó esa tarea y en su perfil de emprendedor también van a recibir una notificación donde va a aparecer que tiene una tarea por realizar. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, pueden decir si ellos están haciendo la tarea, si están trabajando en ella o si ya la realizaron. modificar los primeros datos ingresados como nombre y descripción, tal vez a quién se lo asignaron y añadir tal vez un documento a esa tarea. Esperamos que no sea muy pesado el documento. Y si ustedes tienen comentarios al respecto sobre la tarea, pueden añadirlos acá. Y le dan clic en añadir comentario. ¿Ok? Entonces, esto también les va a aparecer a los emprendedores dentro de sus perfiles. ¿Listo? Entonces, vamos a volver a Canvas. Así lo van a poder hacer con cada una de ellas. Si ustedes se dan cuenta, hay unos campos que todavía no han sido diligenciados. Sería bueno que ustedes, pues, les fueran diciendo, los fueran guiando por ese momento. Entonces, ¿ustedes qué también pueden hacer acá? Ustedes pueden ir mirando el histórico de esos emprendedores a ver cómo han ido evolucionando. Pueden descargar un PDF de ese Canvas de esos emprendedores, pues, si lo quieren tener de manera local en sus equipos o si lo quieren imprimir para hacer el seguimiento. ¿Listo? Y poder, inclusive, también ver qué fue lo que ellos diligenciaron al momento de postularse en la convocatoria. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a la sección de hipótesis. En hipótesis, ustedes van a encontrar la misma información que nos aparecía en el Canvas, pero en manera de lista. Entonces, aquí van a encontrar cada uno de los segmentos del Canvas. ¿Sí? Y al lado de estos, van a encontrar todas las hipótesis que han creado los emprendedores. ¿Listo? En este momento tenemos una, pero esto pueden ser muchísimas. Y si ustedes ven esta línea de color, esta línea de color indica el estado de esa hipótesis. ¿Listo? Igual como lo hicimos antes, vamos a dar clic en ver y aquí ustedes pueden ver el estado de esa hipótesis, si está activa, el color. ¿Listo? Crear una nueva tarea. Ustedes recuerden que no pueden hacer modificaciones sobre las hipótesis de los emprendedores. Vamos a ir atrás. Aquí pueden filtrar por ejemplo por segmentos. Si ustedes quieren ver solo uno de los segmentos, ustedes lo pueden hacer de esta manera. Si ustedes necesitan ayuda en algún momento con temas de la plataforma, pueden hacer clic en el botón de ayuda. Y pasaríamos a la sección de tareas. En la sección de tareas vamos a encontrar todas las tareas, tanto que ustedes como mentores han creado para sus emprendedores, como los que ellos mismos han creado dentro de su proceso. Entonces aquí pueden ver todas. Por ejemplo, pueden ver todas las que están por hacerse o todas las en las cuales están trabajando o todas las cuales ya están realizadas. ¿Listo? En este momento todas las que tenemos están por realizarse. Y pueden inclusive ver la semana actual, por ejemplo. Igual cuando vayan pasando las semanas, pues van a poder ver semanas anteriores donde ellos no hayan hecho. Y si no han realizado las tareas, pues ustedes pueden ir agregando comentarios como ya lo vimos anteriormente. Desde esta parte también van a crear tareas, pero estas tareas ya no son específicas a las hipótesis como lo hicimos anteriormente, sino son para el emprendimiento en general. Entonces, igual que en la anterior, vamos a crear un título, una descripción, vamos a asignárselo a alguno del equipo, vamos a decirle de qué manera se va a realizar y vamos a encontrar la misma información detallada de antes. Si se está trabajando, si está por hacerse, si ya se realizó, modificar la información que dirigimos al comienzo, lo que les decía, agregar comentarios, por ejemplo, si ellos no las han realizado, decirle de ahí, recuerda que esta tarea te la dejé hace una semana, no la has hecho, por favor, empieza a trabajar en ella. Entonces, de esta manera ustedes van a poder tener un control sobre lo que están realizando sus emprendedores también de manera virtual. recuerden que es obligatorio el uso de la plataforma por parte tanto de los emprendedores como de ustedes. Entonces, empiecen a utilizar la plataforma desde la primera semana de la iteración, por favor, y si tienen alguna duda, siempre comuníquense por el botón de ayuda o escribiendo directamente a info.apps.co Continuando la sección de noticias, estas noticias las pueden generar los emprendedores, entonces ustedes van a poder ver las noticias que están publicando los emprendedores en la plataforma. Vamos a ver si para ustedes como mentores también está la opción de que ustedes puedan publicar sus noticias dentro de la plataforma apps.co Es decir, que ustedes puedan generar una noticia acá y esta noticia aparezca en la sección de comunicaciones de nuestra página apps.co Es decir, aquí nos pueden contar todo lo que esté pasando con los emprendimientos o lo que esté pasando con el emprendimiento en general en sus regiones o que está pasando en Colombia, no sé si ustedes son muy buenos escritores, sería chévere que nos empezaran a contar todo lo que pasa en las regiones porque para nosotros también es muy difícil saber qué está pasando en cada lugar del país. Entonces, es importante que ustedes se apropien de esto y hagan uso de la plataforma. Entonces, vamos a ir a la sección de entrevistas. Aquí ustedes van a encontrar todas las entrevistas que han realizado los emprendedores. Es decir, ustedes tal vez les asignaron tareas donde decía tienes que realizar 10, 20, una entrevista dependiendo el tipo de personal que está entrevistando, si es un posible cliente o si es un posible inversionista o si es un posible usuario. Entonces, esto puede variar la cantidad de entrevistas, pero ustedes aquí van a tener un control de cuántos ellos han entrevistado, si las han realizado y van a encontrar, por ejemplo, archivos relacionados, van a encontrar, por ejemplo, un Excel que ellos hayan subido o un video de la entrevista que han realizado para que ustedes puedan tener un control. Y aquí pueden filtrarlo por la semana en la que ustedes están trabajando. Ahora vamos a ir a la sección de contactos. En contactos ustedes pueden ver todos los contactos que las personas o los emprendedores van agregando a su emprendimiento. Entonces, digamos, vamos a ver este que es el que ellos han agregado. Aquí ustedes van a encontrar toda la información de ellos. Y también ustedes van a tener la posibilidad más adelante de sugerirles o agregarles contacto también a la lista de contactos de los emprendedores. Por último, tenemos seguidores que, por ejemplo, ahora en nuestra plataforma uno puede seguir a otras personas o a equipos de emprendedores. Entonces, cuando ustedes tengan seguidores, digamos, si ustedes les gusta mucho las redes sociales entonces pueden empezar a decirle a sus propios emprendedores que los sigan dentro de la plataforma y así ellos van a estar enterados de lo que ustedes, por ejemplo, publiquen cuando publiquen la sección de noticias o si ustedes publican un clasificado ellos se van a enterar y así con todo lo que ustedes realizan dentro de la plataforma. Bueno, espero que este tutorial haya sido de mucha ayuda para ustedes como mentores. Recuerden que es obligatorio el uso de la plataforma para el seguimiento de los emprendimientos. Hemos trabajado muy fuerte en el rediseño de esto para los que ya son emprendedores de iteraciones anteriores el cambio es sustancial y van a encontrar muchas mejoras en el diseño y la usabilidad de la plataforma de mentores de apps.com entonces nuevamente muchas gracias por apoyar el emprendimiento en Colombia y por hacer parte de la comunidad de emprendimiento TIC más grande de Latinoamérica y por hacer parte de la comunidad de Latinoamérica y por hacer parte de Latinoamérica Gracias.